¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Hoy llegaremos tarde. Los abuelos preparan el almuerzo para Peppa y su familia. ¡Acabo de desenterrar más papas! ¡Ay, abuelo! ¡Ya tenemos suficientes papas! ¡Oh, nunca tendrás suficientes papas! ¡Muy bien! Pero pon las papas en el horno. ¡Ya no tardan en llegar! ¡Ay, tenemos mucho tiempo! ¡Apenas son las once! Peppa y su familia ya están en camino. Quisiera ir más rápido. Vamos a llegar tarde de nuevo. Tranquila, mamá cerdita. Todavía tenemos mucho tiempo. Siempre llegamos tarde cuando vamos a ver al abuelo y a la abuela. ¡Ja, ja, ja! Esta vez no. Encontré una nueva ruta para evitar el tránsito. ¡Ah! No contaba con esto. Peppa y su familia están atorados en el tránsito. ¡Miren! Ahí enfrente están Danny Perro y su abuelo. Danny Perro y su abuelo están atorados también. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! Vamos a la casa de mis abuelos para almorzar. Vamos a llegar tarde. Ya es la una. Van a llegar tarde como es su costumbre. ¿Cómo se están cocinando tus papas? Ah, creo que necesitan cocerse un poco más. ¡Habla la abuela! ¡Hola, abuela! Estamos atorados en el tránsito. ¡Tranquilos! También se nos hizo tarde. El abuelo sigue horneando sus papas. ¡Nos vemos en un rato! ¡Los pobres están atorados en el tránsito! Suena como si tuviera un poco más de tiempo para ir por más papas. ¡Abuelo! Pero vamos muy despacio. Así nunca podremos llegar con los abuelos. Peppa tiene razón. Tenemos que tomar otra ruta. Pero no hay más rutas principales. Conozco un camino corto. ¡Adiós a todos! Vamos a tomar una ruta más corta. ¡Adiós, Peppa! ¡Buena suerte! Mamá Cerdita toma otra ruta para salir del tránsito. ¡La nueva ruta está llena de baches! ¡Es divertido! ¿Estás segura que es por aquí? Confía en mí. ¡Hola, patos! ¡Vamos por una ruta nueva! ¡Miren! Ahí está la ruta principal. ¡Bien hecho, mamá Cerdita! Pero todavía estamos atrás del camión de Dani. ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ay, no! La ruta corta de mamá no salió muy bien. Todo está listo. Y lo más importante de todo es que las papas están listas. El almuerzo está listo. Pero Peppa y su familia aún no llegan. Aquí habla el abuelo. Ya casi llegamos a tu casa. Pero el tránsito va a la velocidad de un caracol. Un caracol muy, muy lento. Ya casi llegan, pero todavía están en el tránsito. ¡Ay, pobres! La comida se va a enfriar. Tengo una maravillosa idea. Voy por mi carretilla, abuela. ¿Qué va a hacer el abuelo? Abuela Cerdita, por favor, pon el almuerzo en la carretilla. ¡Como digas, abuelo Cerdito! Si ellos no vienen al almuerzo, entonces el almuerzo irá a ellos. ¡Miren! Ahí están los abuelos con el almuerzo en una carretilla. Comida a la vista. El almuerzo está servido. Abuelo, ¿hay suficiente almuerzo para que Dan y su abuelo también coman? Trajimos lo suficiente para todos. ¡Hurra! Hiciste muy bien al traer muchas, muchas papas, abuelo. Como ya lo había dicho, nunca serán suficientes papas. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa.